¡Hola queridos amigos! Bienvenidos a la cocina de Maritza. Hoy les voy a preparar un chifón. Aquí tengo los ingredientes, tengo aceite, leche fresca, esencia de vainilla, claras de huevo, las yemas, maicena, harina sin preparar, azúcar, polvo de hornear y sal. Aquí tengo la harina, le voy a agregar la sal, miren, vamos a mezclar ahí la sal. Y agregaré en la chile, azúcar, un poco, voy a dejar un poco para las claras. La maicena. Esto lo voy a hacer con la batidora, pero al comienzo lo voy a hacer así un poco de leche. La harina de a pocos. También de a pocos le voy a echar el aceite. Aquí voy a agregar, miren, ya agregué toda la harina y todo el aceite. La esencia de vainilla. Y el polvo de hornear. Aquí ya lo voy a batir con la batidora. Así lo baten hasta que no haya grumos. Ya casi está. La mezcla la ponemos a un lado y batimos las claras. Por el momento sobra. Aquí voy a agregar el resto de azúcar. Y seguimos haciendo. Así tiene que quedar. Ya está listo. Y vamos a mezclar. Y vamos a mezclar de a pocos. El horno ya lo tengo calentando. Tiene que ser horno precalentado, no se olviden. Ya, miren, ya agregué todo. Y esto va a estar listo para ponerlo en la que tengo. Vamos a mezclarlo. Miren, amigos. Ya salió el chifón. Súper rápido. Se me ha dorado un poquito, pero eso no importa. Ahorita lo voy a partir para que vean cómo está. Fonjoso, amigos, miren. Está buenazo. Queridos amigos, espero que les haya gustado el video. Está riquísimo. Arriesguense y preparen su chifón. Gracias. Por favor, suscríbanse. Denle me gusta y compartan el video. Nos vemos, amiguitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!